muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de jen y estamos en un nuevo vídeo de stardium vale voy a bajarme el sonido un poco ahí y vamos a hacer el farm tour ya que tengo la granja completada vale y os voy a empezar enseñando por lo que viene siendo mi casa vale aquí estáis viendo que lo tengo así decorado más o menos vale así es la distribución que tengo ahora mismo estoy cansado casado con penny vale y esta es la parte de los niños vale ahí están los 2 1 y 2 y en este vídeo tengo que enseñar varias cositas y bueno pues esta es la distribución para los que no sepáis esta es la casa más grande que se puede conseguir en stardium vale vale ahí sí en próximas actualizaciones me tengo una cara a una casa más grande por favor que se va a ampliar esta es la zona donde pongo a envejecer mis vinos vaya la bodega está toda completa de vinos veis que la casa no es la mejor decorada por ejemplo la bodega no está decorada la bodega es más que nada para hacer vinos y poco más vale después esto esto no está muy bien decorado sino lo fui poniendo así en como me lo iban dando y ya está y listo no no me moleste mucho en decorarlo la verdad que lo podría haber decorado un poco mejor y la de los niños y que la decoré un poco pero bueno no tampoco no me esforce mucho así que y así se ha quedado vale y ya está aquí tengo esto para hacer el café la verdad que estas plantas me gustaría quitarlas gustaría quitarlo del café creo yo y los barriles este me gustaría quitarlo el arbolito de este también porque como veis por aquí tengo lo del té y el café guardado vale los granos de café y los que me dan bueno los cafés que me los quedo yo para llevármelo yo a la mina pero vaya tontería aquí tengo tonterías nada más he conseguido y las dejo y después en estos cofres os voy a enseñar todo vale esto es como las herramientas que yo tengo pues la voy dejando aquí bueno se ha colado algún muñeco extraño y algún cebo pero bueno todos los demás son como herramientas vale para sin llamarlo caña de pescar antigua la guadaña la caña en la caña de pescar herramientas espadas y eso que he conseguido y la he dejado ahí en el otro que tengo en el otro tengo cuadros vale bueno tenía un cofre de más y dije que me to y me sobraban dos cuadros pues puso dos cuadros no sé qué color poner blanco blanco y no se distingue mucho vamos a ponerle azulito así vale y aquí pues vaya mi vestidor vale tengo creo que tengo casi todas las camisetas compradas para quien no sepa cómo se compran las camisetas un segundo las camisetas pues se compran en en el desierto vale vais a sandy y la compráis allí y cada vez que vais cada día que vais tendrá una camiseta diferente sino ese día volvéis al día siguiente y tiene una camiseta una camiseta diferente y podéis conseguir un montón de camisetas no creo que la tenga toda porque hay un montón pero bueno yo me la llevo comprando todas las veces que me he ido acordando y he comprado camisetas después gorros los sombreros creo que los tengo todo el bombín sí que lo tengo repetido me falta me falta un gorro que ese es un de estos secretos que es el de la basura vale que es una tapadera de la basura pero eso es suerte y hay ir buscando la basura si te toca te toca y si no pues tienes que aguantar vale los que se pueden comprar y que son todos los demás el resto todos los demás se pueden comprar pues los tengo aquí vale esto se hace en lo del gato que está abajo en el bosque al sur del bosque pero se consigue cada cada sombrero cada sombrero por ejemplo el sombrero mexicano es a través de un logro vale cada logro te va desbloqueando un sombrero y es que lo tenéis vale pues máscara de gallina máscara de trasgo y cada uno es con un logro de del juego vale vais haciendo misiones y se van desbloqueando el último que desbloqueado ha sido este el gorro de chef vale que está muy muy guapo después el sombrero arcano también está muy guay en los turbantes el turbante mágico sí que se compra en el desierto este también este es a través de un logro y el sombrero que más me gusta y el que yo llevo es este es de sheriff que va cambiando de color y bueno ya podemos seguir con la granja que es lo que nos interesa vamos allá pues aquí está ahí está penny con sus setas y esta es mi distribución vale esto es aquí donde tengo yo el establo de mi caballo ahora iré enseñando que tengo en cada cabaña aquí está lo de esto de teletransporte el de la playa de la montaña y el desierto mis plantaciones que son bastante bastante grandes y vamos a empezar por aquí vale aquí lo que tengo en la zona de minería vale el mis hornos y cosas de minería aquí mis minerales vale como estoy viendo bueno tengo algunas cosas que se cuelan por aquí pero bueno nada importante vale la mayoría son minerales y cosas de odas y eso que ya voy coleccionando porque ya no me sirven para nada ahora mismo y aquí cosas esto porque se ha guardado aquí bueno estos son los materiales ya fundido y eso como los lingotes la madera y todo para craftear directamente uy y esto es para yo fundirlo vale aquí están todas las menas todo lo que puedo fundir por lo tengo ahí y así lo tengo ordenado vale aquí cosas de decoración que no utilizo o que me han sobrado pues ahí están guardo cosas que creaste ahí pero no lo he utilizado o lo he reemplazado por otra cosa mejor pues ahí están vale tampoco no tiene nada misteriosa que el cofre ni me acuerdo lo que tengo vale cosas que me siguen sobrando vale cosas que me han sobrado y las tengo ahí metidas esto lo tengo por tener por decoración porque lo tengo no sé no quería comprar me parecía guay para decorar y ahí lo tengo solamente es para decoración seguimos esto es de vino todo completo de barriles de vino vale en el cofre lo que se mueve fruta milenaria y cosas que antes metían los barriles cuando no tenía frutas milenarias pues metía las en la fruta y me daban las mermeladas vale pero eso ya lo dejé de hacer porque no sirve para nada una vez que las llevas al centro comunitario ya no sirve para nada esto todo entero de cristal arios vale bueno todo entero de cristal arios que me van dando diamantes no tiene gran secreto está un poco decorado las paredes y el lo tengo que poner más cositas por la pared y esas cosas pero vaya pocas cosas en mi invernadero pues su arbolito alrededor sus semilladoras y su plantación de de frutos milenarios aquí tengo las semillas de carambola que no utilizo y las semillas milenarias que cada vez que me da pues voy metiendo las semilladoras y voy consiguiendo más semillas para después hacer la plantación grande cosas de animales tampoco lo voy a enseñar no tiene nada interesante tengo todos los tipos de gallinas las negras las azules y los dinosaurios que están por ahí escondidos y después aquí arriba que arriba tengo para rayos y aquí lo de las setas vale yo yo tengo la cueva de las setas y ahí están todos los de las setas ahí está lo de las setas produciendo y por aquí vamos a seguir bajando bueno un establo que lo tengo todo lleno de cerdo y el otro establo está mitad cabras mitad vaca y una oveja que no sirve para mucho la oveja entonces sólo tengo una y aquí pues guardo las cosillas de de los animales nada más vale esto es cosa de animales pues ahí están guardadas y listo por si algún día me hiciera falta para algún crafteo para futuras actualizaciones para ir guardando y la mayoría lo vi vendiendo porque ya para qué seguir guardando no si ya cuando guarda un par de ellos de cada no te sirve para nada mi reloj es de este el ítem más caro del juego y el más difícil de conseguir 10 millones de moneditas que cuesta otro baúl de venta que tengo ahí porque como siempre vendo lo de los animales porque aquí me pille mucho más cerca después mis plantaciones como lo estoy viendo arriba abajo con mis casas mismos aquí en este lateral que tengo las plantaciones de temporada que esto sí que la manejo yo la voy recogiendo ya que no llegan los mismos así que esto sí que lo voy haciendo yo y mis estanques que los tengo de todos los colores más el de cangrejo que es para un evento especial por si no sabéis y estos que son los que más productividad hacer vale el de turión y el de la trucha arco iris los demás son por los colores nada más aquí que hay pues todos los demás de la de la web apale todo lo que me vaya dando los están club y metiendo aquí listo mandado baba mandado me dan cd mandado huevo mandado águila picante me dan de todo no pues yo lo voy guardando todo aquí y así no tengo que ir todos los días a meter cada cosa en su en su sitio aquí tengo mi estanque rodeado de mi árboles para recoger mi sabia qué más aquí otro de esto con todo lleno de vinos en ese cofre no hay nada así que mi molino que no lo utilizar la vida sólo metí una vez arroz y todavía no recogió ahí está aquí mi desto de gabas tampoco lo utilizo ahí está todo muerto risa a estar lo de las babas para nada vaya no sirve para nada a ver si le meten alguna autoridad porque la verdad es que no le veo ninguna utilidad otras plantaciones más plantaciones y con sus casas como mínimo para que se recojan solitas otra cabaña llena de cristal arios recordad en el año 6 esto es bastante bastante avanzado otra cabaña llena de barriles la granja no está decorada para ser la mejor granja mejor decorada si no está para productividad más que nada y esta que la tengo que decorar y aparte está en proceso de llenarse de cristal arios así que poco a poco vale con paciencia que más que más que más bueno los caminos que yo hice los para rayos estos son árboles frutales que lo tengo ahí de modo decoración y después esta cabañilla que sí que la tengo así un poco más decorada le falta algo de decoración por otro día estoy ahí cuando me aburro mucho pues vengo y le pongo algo porque de conexión y listo vale pero vaya que no es nada importante vale los sillones sí que tendrían que valer para sentarse podría explicar y poderse sentar o menos yo que sé estaba descuadrado por dios me estaba poniendo nervioso vale y yo creo que ya está no ya lo he enseñado todos e iré iré poniendo fotillos de la granja antiguamente a ver de para que vieseis como estaba y yo creo que va está bastante bien aprovechada y está bastante bien decorada tengo todos los tipos de planta pájaros y habido la cuenta tanto por ahí esparcido y ya está aquí arriba tengo lo del pozo setas que me crecen aquí no sé por qué pero bueno los dejo ahí que crezcan y listo nada más esta es mi granja y ese ha sido el top así que espero que haya gustado y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao